hola amigos como están espero que estén muy bien y hoy va a haber un nuevo vídeo y es una pregunta que a más de uno le estará surgiendo por la cabeza es que si soy premium o no este últimamente sé que he traído varios vídeos o si no aún no lo subo de qvcr de hackpixel me están diciendo que si es mi cuenta o cuenta de un amigo esta cuenta que yo uso cuando entro a servidores es cuenta de que un amigo prestó de que su amigo le prestó pero que ya no se contó a minecraft se conectó a minecraft y por eso me la prestó a mí pero de momento se tiene la skin de un mono lo que pasa yo de confiado le presté mi cuenta a mi hermano oye préstame tal y tal pero sabes que fue un gran error porque se activó los hacks si es que mi hermano anda probando los hacks como mueren tal y tal pero bueno al fin del caso él lo hizo entonces lo que ocurrió es que me banearon de cubecraft y yo un día en tres a veces dejo jugar algunas partidas para grabar el vídeo de fondo de este vídeo o de otro vídeo que tendré programado para estos días o semanas siguientes con lo cual también me enfermé por eso se atrasaron varios vídeos por dos semanas algo si pasó en el canal y chicos que voy entrando al server y que ha sido baneado de cubecraft por el uso de hacks y yo lo lo primero que pensé fue de que mi hermano había utilizado la cuenta en servidores premium antes usaba en no premium porque no tienen la cuenta pero nunca pensé que lo fuera a utilizar en la ip de cubecraft entonces últimamente o actualmente mejor dicho que sólo pongo a píxel y otros servidores porque me bañaron y me enojé un poco la verdad o bastante si uno quiere adver porque cubecraft es un buen servidor aunque a veces es cubelag a veces a veces pero tiene unos minijuegos como blood wars y se tiene el de edwards bueno eso lo tienen todos los servidores pero era un servidor que a mí me gustaba demasiado para jugar con youtubers cuando es divertido y muy bien le aparece tienen mapas muy geniales que otros servidores no tienen bueno chicos también la siguiente pregunta es que qué pasó con la serie con los vídeos que la primera respuesta que como anteriormente dije estaba enfermo y luego mis series de los simpsons la dejé un poco pausada con razones de que ya dije en el anterior vídeo si no lo habéis visto chica en el canal que está muy bien la vez la segunda y opción que tengo en el canal es este hacer una serie completa y hacer la otra y qué pasó con el explaining y van ya lo tengo ganas de ver todo el show pero es que últimamente estas semanas estoy pasando perdón el server o sea el mapa a un server lo cual ya está hecho y creo que me falta poner unos skins para poder intercambiar los skins pero creo que ya se lo he puesto cuando estén viendo este vídeo un chico después del vídeo les aseguro que tendrán un vídeo de los planes pero antes de que todos los integrantes en activos y como anteriormente dije en el vídeo que hace bastante tiempo que lo grave la verdad o chico es muy corto y espero no sé de qué vídeo tengan de fondo los quiero mucho adiós no sé de qué no sé de qué